Bien, vamos a ver hoy lo que puede hacer la empresa Eleven Lab que crea voces con inteligencia artificial. La empresa también, en este caso, DeepRail que crea imágenes o en este caso avatares. Y Aston Martin, así que lo que estáis viendo en pantalla no es, en este caso, Fernando Alonso, sino que es el avatar de Fernando Alonso con la empresa DeepRail y la voz que le han puesto es de Eleven Labs. Aquí tenemos, luego veremos el artículo que sale de Eleven Labs. Vamos a ver primero el vídeo, luego podemos escuchar también la voz de Fernando Alonso en español, inglés y francés, todo generado con la inteligencia artificial, así que nada, ahí tenéis los subtítulos. I'm learning other languages, too, so expect more in the coming months. You'll also find me making appearances across the team's channels, just like I am now, to deliver new content that's even more personalized to you. Aston Martin, Aramco, and Fernando teamed up with the experts in AI at Eleven Labs and DeepRail to create AI Alonso and enhance your fan experience. This is just a start. You can look forward to more features and functionality in the future. Bien, pues como habéis visto, dice que esto es solo el comienzo y nuevas funcionalidades se harán. Ya sabemos que hace poco, hace unos meses, el 2 de julio, la empresa Eleven Labs había llegado a un acuerdo pues con la familia o los herederos de James Dean, Barry Reynolds, Lawrence Oliver y Judy Garland para que puedas, en este caso, escuchar las voces de tus libros preferidos con su voz y ahora era el momento de que, en este caso, personas que todavía siguen vivos como Fernando Alonso pues cedan no solo su voz sino también su imagen y puedan hacer con ellos cualquier cosa que quieran la gente, en este caso, de Aston Martin que es lo que están desarrollando este avatar así que ahora, a partir de ahora, puedes escuchar todo con la voz de Fernando Alonso antes de leer el título de aquí, vamos a ver en la web de Aston Martin porque aquí, básicamente, en el producto te dejan, veis este texto de aquí, ¿vale? que tenemos todo lo que necesitas saber sobre ahí, Alonso lo puedes escuchar tanto en español como en francés y en inglés, ¿vale? así que lo he puesto en español y esta es la voz de Fernando Alonso por Eleven Labs, ¿vale? la subclonación de voz y va a decir todo esto que veis aquí pero en español La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente y ya está desempeñando un papel clave en la Fórmula 1 la IA está acelerando nuestra comprensión de cómo se comportarán los coches de carreras y los nuevos componentes en la pista y está impulsando el análisis de datos en tiempo real a lo largo de los grandes premios para proporcionar información sobre el rendimiento de los coches y la degradación de los neumáticos que proporciona la estrategia de carrera y la configuración del coche y ahora también estamos agregando IA fuera de la pista ¿qué es a Ilonso? a Ilonso es una funcionalidad impulsada por IA diseñada para hacer que nuestro sitio web sea más accesible y personalizar aún más la participación de nuestros fans Aston Martin Aramco y Fernando se asociaron con dos empresas líderes en tecnología de inteligencia artificial Eleven Labs y Deep Real para construir a Ilonso ¿qué puede hacer a Ilonso? aquí en el sitio web oficial del equipo podrás utilizar la nueva funcionalidad de texto a voz para escuchar a Ilonso, la voz artificial de Fernando leer artículos seleccionados en varios idiomas comenzando con inglés, español y francés y otros idiomas que vendrán ¿dónde los fans pueden encontrar a Ilonso en esta web? echa un vistazo al reproductor a Ilonso en páginas seleccionadas mucho más, en versiones futuras vale, pues ahí lo tenéis la verdad es que, pues bueno, estaba claro que a partir de ahora, pues tener a tu deportista favorito, etcétera que te comente cosas en la web es imposible que todos los deportistas pues puedan estar al día a día hacer este tipo de tareas como traducir este tipo de textos o la carrera en este caso de ayer o cuando se ejecute una carrera de Fórmula 1 y ahora, pues te la puedes transmitir en la propia web en el idioma vamos a ver un poquito le voy a poner 5 segundos la voz en francés bueno, ahí lo escucháis vamos a hacer lo mismo en inglés bueno, veis que incluso las voces de Ilonso todavía vemos que le quedan ciertos tipos de cosas como cuando decía lo de a Ilonso que lo ha dicho de una manera muy rara pero el resto suena suena muy bien la verdad es que es una una forma de tener nuevas funcionalidades bueno, este es el vídeo vamos a ver un poquito que era en Eleven Lash que dicen un poquito más de información pues bueno Eleven Lash y DeepRail vale, para los que no conocéis DeepRail es esta empresa de aquí que como veis en su home pues te dice que puedes crear avatares de vídeos de artículos básicamente le pasas un texto escoges tu avatar y vemos que tienen perfeccionado como hemos visto antes con Alonso pues el movimiento de labios el movimiento de ojos el pelo bueno, perfeccionado está bien no está excelente porque se sigue viendo sobre todo a lo mejor hace un año pues bueno la persona veías esto lo veías rápidamente sin prestarle atención y dabas por hecho que era una persona normal a día de hoy la gente ya sabe que existen este tipo de avatares y en cuanto ves ese tipo de movimientos raros pues sospechas pero bueno esa colaboración Eleven Lash DeepRail y Aston Martin pues estando también con el dos veces campeón del mundo Fernando Alonso para lanzar esta funcionalidad impulsada por inteligencia artificial para apoyar al equipo hacia su camino hacia la mejora de la experiencia del aficionado vale así que tenemos que tener esto en cuenta es decir aquí el negocio el business es que el aficionado a la Fórmula 1 el aficionado en este caso Aston Martin a Fernando Alonso pues puede tener contenido audiovisual narrado y como veis con la cara de Fernando Alonso lo cual está bastante bien sumiendo a voz o al menos una voz parecida como veis pues hará que aquí que el contenido del equipo sea más accesible y personalizará aún más la iteración con los aficionados ahí Alonso utilizará la capacidad de texto a voz para leer y traducir contenido en el sitio web del equipo con la voz de Fernando Alonso en su lanzamiento la funcionalidad ya está disponible en inglés español y francés y más idiomas es decir que al final pues lo tendrás en todos los idiomas que quieras con la tecnología bueno la colaboración sigue posicionando al equipo Aston Martin a la vanguardia aquí dicen un poquito de la conexión vamos a ver lo que me ha parecido interesante eran los comentarios tanto de el director de marketing de Aston Martin vale que aquí dice que están encantados de colaborar con Eleven Lash y Deep Reel para lanzar este producto ahí Alonso utiliza la última tecnología de voz y avatar para hacer que el contenido de la empresa sea más accesible personal para millones de aficionados en todo el mundo y es el último paso del equipo Aston Martin en la adopción de nuevas tecnologías luego pues también Fernando Alonso comenta que la herramienta de contenido de IA es un proyecto emocionante para él y el equipo y está encantado de lanzar este producto para la base de aficionados global y tenemos algunos de los aficionados más apasionados del mundo y conectar con ellos es muy importante para él es una gran oportunidad y bueno Carles Ruina que es el VP en este caso de ingresos vale de revenue para Eleven Labs el equipo Aston Martin y Fernando Alonso está liderando la adopción de esta tecnología de audio de inteligencia artificial para ofrecer a los aficionados pues esa experiencia y como gran aficionado a la Fórmula 1 y a Fernando está emocionado de recibir más contenido con su voz ya que el día de la carrera siempre pues le deja con ganas de más es decir acaba de acabar la carrera ahora imagínate que puedes tener los comentarios del golf etcétera del deporte que estáis viendo pues con tu deportista favorito lo cual de ese equipo lo cual está muy bien y por último tenemos a Saphil Vingra que es el CEO de Deep Real y están honrados de haber colaborado con Fernando Alonso y el equipo Aston Martin para hacer realidad pues este avatar y muestra el compromiso de Fernando y del equipo de romper barreras no solo a la pista sino también en la interacción de aficionados y por último pues esta tecnología de avatares tiene enormes beneficios para los aficionados los atletas y los equipos deportivos por igual como se vende el de Deep Real ayuda a maximizar la disponibilidad limitada de los atletas y permite experiencias divertidas y atractivas para los aficionados que no serían posibles sin esta tecnología y en Deep Real pues están emocionados de ayudar a equipos deportivos en la interacción con sus aficionados así que me parece bastante bien un nuevo producto ya vemos que las voces por inteligencia artificial ya están empezando a acoger a personas famosas vivas y una vez que puedes introducir ya veremos si este producto pues acaba teniendo el éxito esperado es decir que haya bastante contenido en la web como veis apenas han sacado el anuncio el 10 de octubre pero si navegas vas a cualquier parte de la web no es fácil de encontrar vale allí donde lo tengan deberían haber sido un pelín más ambiciosos y haber puesto pues esto que puedas escuchar esto aquí con la voz de Fernando Alonso todo etcétera más que los vídeos pero me parece una buena opción que os parece la voz de Fernando Alonso que deportista favorito os gustaría que que hicieran lo mismo que están haciendo Eleven Lab con Fernando Alonso y ponerlo en los comentarios y como siempre gracias y nos vemos y nos vemos